Un abogado del estado fronterizo mexicano de Nuevo León enfrenta a múltiples cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero. En relación con la distribución a gran escala de cocaína desde Centroamérica a México, de ahí a Texas y, finalmente, a varias partes de California e Illinois, usando como base de operaciones la ciudad industrial de Monterrey, Nuevo León, Jacobo Isaac Voltaren Rodríguez Obregón desempeña un papel clave en el contrabando a gran escala de cargamentos de cocaína desde Nicaragua y Costa Rica a México y, finalmente, a varias ciudades estadounidenses en Illinois, California, Texas y otros. Las autoridades federales de Estados Unidos arrestaron a Rodríguez en Chicago en base a una acusación penal de California que enumera a docenas de miembros de la organización criminal. Rodríguez está en proceso de ser enviado a California para enfrentar un juicio por los cargos pendientes. En 2007, las autoridades de Nuevo León arrestaron a Rodríguez y le dieron varias multas después de haberlo detenido conduciendo en un tigrán seroc y blindado. En el momento de su arresto, Rodríguez trató de huir, lo que llevó a una persecución a alta velocidad que terminó cuando estrelló su camioneta blindada contra una patrulla de policía del municipio de San Pedro. También en 2007, Rodríguez fue detenido en Monterrey, Nuevo León cuando junto con otro abogado llamado Javier Garza Cortés y dos ex agentes de policía viajaban en una camioneta blindada que se vio huyendo de una oficina legal en el barrio de Cumbres. El despacho había sido atacado por un comando armado. La camioneta tenía las placas 784 MBA de la Ciudad de México. Las autoridades liberaron a Rodríguez poco después, cuando uno de los ex policías dijo a las autoridades que él era del único armado y que había intentado repeler la agresión. Como las autoridades no pudieron vincular a Rodríguez con ninguna arma, lo liberaron. Las autoridades nunca revelaron si los dos abogados fueron el objetivo del ataque. Rodríguez y el otro abogado eran socios de un bufete de abogados perteneciente a Manuel Alíguez y M. Martínez, el ex director de averiguaciones previas de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León que tras su retiro se convirtió en abogado privado. En ese momento, el grupo había sido contratado para defender al difunto José Luis El Tuvi Carrizalés Coronado y Francisco Carlos El Capi Esquivel Maldonado, dos jefes regionales del cártel de Sinaloa que habían sido capturados recientemente en Monterrey. El Tuvi finalmente fue asesinado por sus rivales dentro de una prisión en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo. Después de su arresto, el fallecido José Luis El Tuvi Carrizalés ordenó matar a varios abogados, policías, celadores y un juez en Nuevo León. No está claro si él pudo haber ordenado ese ataque contra sus propios abogados.